Tiene la palabra la diputada Moisés. Buenas tardes, muchas gracias compañero presidente. Y muchas gracias por nombrar al norte de Jujuy. Lo único que estoy de acuerdo con la diputada Skaglia es en su última frase que dijo que la verdad derriba el relato. Y la verdad es que si hubiéramos continuado con las políticas de conectividad y de entregas de computadoras que se empezaron a implementar en el 2010 en la Argentina, seguramente hubiéramos enfrentado las consecuencias de esta pandemia en el sistema educativo con muchas mejores herramientas, pero sobre todo con los docentes capacitados en la utilización de estas herramientas. Miren, señor presidente, hoy aprobamos esta ley donde se normaliza la aplicación de la virtualidad a todo el sistema educativo, así como hemos modificado nuestro reglamento en la primera sesión virtual para que podamos aplicar las herramientas tecnológicas a la labor parlamentaria. Y en el próximo expediente vamos a probar el uso de estas aplicaciones en la disciplina de la medicina y de nuestro sistema sanitario. Por eso quería aclarar que todos aquellos legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, que siguen cuestionando la virtualidad dentro de la labor parlamentaria, sinceramente se quedan en el relato, como decía la diputada Escaglia, porque desde ese punto de vista no podríamos haber trabajado, no podríamos haber sostenido la actividad del Estado, de la administración pública y de todos los sectores privados si no hubiera sido por esta extraordinaria herramienta tecnológica y de comunicación que nos permitió a todos poder sostener las actividades laborales durante la pandemia y que ahora buscamos permitir que tanto el sistema educativo también puedan aplicarlas. Entonces, de la misma manera, deberían invalidar el uso de toda la tecnología en cualquier margen de sus aplicaciones. Escuché a varias diputadas hablar del repudio a los cuadernillos y simplemente dos líneas. La primera, hay innumerable cantidad de pueblos en nuestro país que no tienen conectividad, no tienen acceso a la tecnología y son miles de miles de chicos dentro del sistema educativo que la única posibilidad que tienen de sostener cierto nivel de participación y de educación y de conexión con los demás es a través de esto. Es más, en las provincias del norte hay maestras que solamente a través de la radio, a través de la radio pública pueden dar sus clases y llevar algún contenido y tranquilidad a sus alumnos. Por lo tanto, cuestionar la impresión de las cartillas o pretender de alguna manera quitarle transparencia porque ponen uno u otro contenido, pues realmente no sé de qué lugar hablan algunos legisladores cuando fueron capaces de desmantelar tantos programas que hacían a la federalización de la educación. Y al desarrollo de una revisión histórica en el cual muchos, pero muchos, tomamos como un orgullo como canales como Patapaca o muchos otros elementos audiovisuales que mejoraron rotundamente los contenidos de la interpretación histórica de nuestro país, de nuestros raíces y de nuestro origen y cómo no hacerlo a través de las herramientas del sistema educativo. O hay otro diputado que la verdad, Jacobici, creo, que se preocupaba por Luisa. No saben, compañeros, Presidente, la cantidad de Luisas que hay en el país que no pueden pagar no solamente la tarifa de intermedio, no pueden pagar ninguna tarifa porque no sé de qué lugar hablan cuando fueron fruto y defendieron al gobierno que mayor aumento tarifario generó. Ya termino, señor Presidente, y simplemente decir que trabajemos juntos en función de superar esta situación de emergencia y dejar de poner obstáculos o palos en la rueda o sostener esos relatos de los que hablaba la diputada, hablaba la diputada Escaglia, o hoy tener que tolerar una cuestión de privilegio contra nuestro presidente. Realmente, creo que hay una enorme y rotunda falta de respeto en estas críticas que no tienen ningún sentido desde algunos diputados de la oposición cuando formaron parte de un gobierno que fue presidido por alguien que comparaba las computadoras con las parrillas y los asados. Entonces, un poco más de seriedad y ya cierro. Simplemente, entre el 2010 y el 2015 5.300.000 netbooks fueron entregadas por el Conectar Igualdad y todas las escuelas del país tuvieron sus plataformas tecnológicas. Estamos empezando nuevamente a recuperar eso y estamos trabajando para que superada este momento de excepcionalidad realmente el sistema educativo funcione, llegue a las escuelas, los docentes sean capacitados y reciban los ingresos que corresponden. Gracias. Gracias, diputada.